... ... Desde su inicio de su carrera hasta este último momento, hasta el despido final, hasta el último adiós. Gracias a ti. ¿Cómo querrías recordarla? Y que los demás la recuerden. Viendo pasajes de sus programas, el momento más hermoso de su carrera artística. Así es como la gente lo recuerda, así como los... Al menos por todo el cariño que yo recibí, que nuestra familia recibió de todos, es como la recuerdan, como señorita maestra, como Cristina dando a los chicos un montón de alegría y felicidad. De esa manera hay que recordarla. Nada más, muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias a vos. Por su trayectoria de vida, a pesar de que se fue muy joven, creo que dejó muchas cosas positivas. Ella tiene sus hijos, quizá la desesperación de querer volver a formar su hogar, como lo fue en un momento, la llevó a este final, pero en este momento uno lo único que hace es tratar de recordar lo mejor de ella y ayudar a, sobre todo a Raúl y a sus hijos, que es lo que más lo necesitan. ¿Se habló con sus hermanos acerca de lo ocurrido? Estuve mirando todas las declaraciones que se hicieron, estuve con lo que hizo la policía y para el día de mañana vamos a tener acceso también al informe forense después de la autopsia. ¿Cómo se siente la familia Ortega con todas estas versiones sobre la circunstancia de Cristina Lemercier? No, si uno mira las primeras páginas de los diarios, hablan de una cosa y luego adentro, en general, dan un panorama bastante difuso de esa realidad. En principio hablan de que la jueza hizo declaraciones y la realidad es que la jueza hasta el día de mañana a la mañana no tiene el informe forense. También habla de que ella no dio permiso para retirar el cuerpo y la realidad es que ni siquiera estuvo cuando se hizo la autopsia. Entonces, para aquel que tenga acceso a las declaraciones, incluso de Raúl, que fueron testimoniales nada más porque no está imputado de nada, se va a dar cuenta de que esto no fue más que un desgraciado accidente. ¿Ella siempre estaba armada? Sí, desde hace muchos años que... Ella ya la habían robado una vez, a Raúl le habían robado dos veces. En su casa intentaron robar una vez por su trabajo y por el trayecto que tenía que hacer desde la capital federal casi todas las noches. Bueno, tenía un arma en la cartera. ¿Estaban separados? Sí, ellos estaban separados y bueno, también estaban separados por el trabajo de Raúl en la embajada en Costa Rica. Según para los peritos hubiera sido muy difícil para Cristiano y Mercedes dispararse el tiro a la altura en el lugar donde se lo pegó. ¿Usted pudo hablar con su hermano? Sí, yo no leí que pudo ser muy difícil porque las explicaciones que se dan en la causa es de que Raúl estaba sentado en un sofá, ella se sentó al frente en una mesita de luz, apoyó sus manos en su rodilla y desde ahí manipulaba el arma. Tal es así que hubo... Apretado dos veces anteriores el gatillo y no salió ningún disparo. En la tercera recién salió, o sea que eso también habla a las claras de que ella no pensaba que había una bala en el tambor del revólver. Se habla que el arma se la dio una amiga que habría presenciado el hecho, sin embargo esta persona niega haber estado en ese lugar. No, no, ella... Yo creo que le están hablando de la secretaria que yo tuve la oportunidad de hablar con ella esa noche. Cristina estaba padeciendo una crisis, ella no es que le haya dado el arma, Cristina tenía el arma en la cartera. Quizás si habría algo que reprocharle es de que no hizo nada por quitarle el arma. Ella en ese momento... ¿Pero quitarle el arma? Tenía miedo. Tenía miedo de tocarla porque tenía miedo de que pasara algo, ¿no? Directamente no intervino para nada. Tanto en el arma como en el casquillo, en ningún lugar hay ningún tipo de huellas de Raúl. Sí. Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video